El cambio climático es real y muchas comunidades del Perú luchan desde hace algunos años por adaptarse. La historia que les contaremos es inspiradora. Es la historia de Magdalena Machaca y de la comunidad indígena de Quisina. La historia de Magdalena Machaca 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 Gracias por ver el video. 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 y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.